Pena, enloquecí en mi alma, porque esta cuiza no entiende, que me hace perder la calma. Mírame, ya tú me tienes cabreado, te llevo por todas partes, y nunca tú eres feliz. Dile adiós, que encuentres huevo en tu vida, que te den por el diyo, por donde yo, y mírame bien, maldita perra, nunca te di. Dile adiós, que encuentres huevo en tu vida, que te den por ese cuero, por donde yo, nunca te di. Mátame, pero el adiós, cállate, si te encuentres con el otro, es porque él te quiere más que yo. Porque al fin y al cabo me di cuenta que tú, eres una perra sucia, cartablanza, caricea, una escadea, monadilla del diablo, engreída al huevo, adicta al semen, magrita del huevo, pachacuque de las bolas, casilla de las pelotas, embajadora del huevo, consigue la porra, asabliste el culo de la verga, retucha a tu madre, con ese yunyun, con tu cara yo no fui, con tu cara de pan, remado, café, con tu sonrisita de caballito, de carrusel, a decirme que te has hecho amiga la verena, Bobby, que me vas a bajar el moño, crees que soy octavaleño, retucha a tu madre. Quiera Dios, que encuentres huevo en tu vida, que te den por el cuero, por donde yo, y mírame bien, maldita chucha de tu madre, nunca de mí. ¡Bravo!